Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita footgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento, toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Squad Battle Pongámosle porque hoy toca enfrentar a mi hijo el footrap Si, el pibe más fácil Bueno, no hace falta que lo diga yo porque ustedes lo vieron en los retos En su canal hubo unos problemas de concentración de mi parte Por lo cual salimos uno a uno Pero en algún momento yo creo que mediante alguna ruleta rusa Vamos a poder definir quién es el más guapo El tema es que voy a salir a cancha con este equipo He comprado a Petit y no saben lo que es De verdad te digo, no sabes lo que juega Petit Porque tiene un imán, donde está la pelota Está el chabón, es una máquina de recuperar Antes de comenzar recuerden que en la descripción Sorteo de 60 dólares Porque últimamente se están brotando muy bien con los likes y suscripciones Así que es una manera de devolverle a todos ustedes esa buena onda que están teniendo Así que ya saben, rompan el botón de like y suscribanse ¿Me quieres quitar el trono del rey del footdraft? ¿Me quieres quitar? No me lo has conseguido quitar aún Pero es lo que quieres No tiene nada Él no tiene nada Y ahora me dices que te quieres enfrentar a mi plantilla O sea, a mi equipo Con el equipo que yo destrozo rivales Aniquilo Este que estás viendo Sebas es el equipo al que te vas a enfrentar ¿Pero cómo? Parece tímido Parece un equipo que no tiene mucho Pero es un equipo muy peleador Sobre todo los delanteros Y la banda derecha No sé si te has dado cuenta Pero tengo gente con mucha calidad Entonces he puesto al mejor portero del mundo Desde mi punto de vista Es mentira O sea, todo el mundo sabe que no es el mejor portero del mundo Pero es gracioso Es gracioso Me gusta la portería Luego tengo un Titi y tengo Semedo Tus abrazos son más La verdad que sí Ahí sí te va un poco Lateral izquierdo tengo a Alaba Que me parece un jugador indispensable ¿Y qué pasa? Para que él tenga compenetración He tenido que meter a estos dos malos ¿Vale? El defensa este Que es el típico Que siempre te tocan los sobres Que nunca quieres Este tío nunca lo quieres Porque te toca los sobres Te pone alemán del Bayern Es verdad Ahí te banco Lo tienes en mi plantilla Para que llores un poquito más Porque no vas a poder pasarle Medio centro defensivo Vender Pero vender el bueno Porque son dos hermanos Y este es el que más Como vos Vos sos el hermano malo Estuve duro ahí MI Sané Otra cosa no Pero este tío Velocidad tiene pa' Pasa nada Tranquilo Por esa banda lo tuvo a Valencia Regate tiene poco Porque tres estrellas de regate Flojea La verdad que a veces lloro Pero todo lo demás Increíble Y luego MD MD ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Al Calvizo Robén Este tío te va a hacer ochos Te va a destrozar la banda Ahí tengo miedo Este tío te va a hacer daño Sebas Te va a hacer daño Y luego el tridente de arriba Pues tienes a Agüero Tienes a Agüero Y tienes a Origi Origi el coqueto Origi el morado No sé Nada más que decir Si realmente crees que tienes oportunidad de ganar Adelante Yo no quiero que descartes nada Bueno Me da así que quiero Quiero que descartes todo Así que enfrentate a mi equipo Te deseo mucha suerte Porque la vas a necesitar Que todo te vaya muy bien En este vídeo Un montón de likes Chavales No por Sebas Sino por mí Porque soy el youtuber más guapo De la comunidad española Nada chavales La moral de Booyer Me sorprende Ya conocemos el equipo Vamos a salir a cancha Y vamos a humillar Al Team Booyer Vamos Team Dale, 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 dale Importante y clave Tener la pelota No regalarla Dale, boludo Me estás jodiendo Ah, 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 ah Jueve Petit Me gusta probar competir Igual de ahí Era para las cámaras Ay, si amaba que estuvo lindo Pero terminó en la nada Ojo acá Ay, como me nipió el team Sonaldo Está Esto es lo que no tengo que hacer Regalar la pelota rápido Hermano Esto es lo que no tengo que hacer Dale, Willen Linda, linda jugada Buena jugada igual A ver si nos deja la última Go, go, go Ay A ver las estadísticas 3-3 2-2 60-40 De verdad Muy bien Quizás la más clara fue esa Pero creo que El empate es justo Este Robben es maldito Sí, no puede salir jugando así Tienes que rebolearla Ojo acá Ay, bebe La que zafaste, bebe Por Dios, boludo La velocidad con la que juegan Esta dificultad Es muy difícil de jugar Amarilla He-Man ¿Qué hizo He-Man? La pegó Linda Dale, dale Kun Dale Kun Chicos Offside 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 Ustedes se dan cuenta De la velocidad que tocan No, porque Una cosa es estar viéndolo Desde tu casa Y otra cosa es estar Chivando acá Porque no la ven Ni cuadrada Estaba presionando La máquina Con una violencia Mira lo que patea Laka Mira lo que era derecha Laka Pase, pase 4 Pase, pase 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 Dale Laka Laka Pero ¿Por qué te cerrás Laka? Está muy desesperada La máquina Por meter el gol ¿Desde cuándo Untiti juega como Gully? Cambios Urgentes Porque siento Los jugadores Están muertos Pero muertos en vida Vamos a meter A Jesús Por Laka Vamos a meter A Touré Por el colorete Y a Pogba Por Rooney No te la puedo creer Ogro 18 Sobre 45 ¿Qué? Me expulsó Por primera vez En la historia Un jugador Por doble amarillo Vamos a demostrarle Que estamos enojados Toma Toma Adentro Toma Adentro Linda jugada Linda jugada Para vos Y Sport Para vos Mugger también Milagrosa jugada La máquina En máxima Juega como los dioses Ojo De una roja A un gol Zafamos 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 Linda jugada A ver las estadísticas Finales Como fueron 18 para mi 9-7 para el rival Muy parejo todo Vamos a ver los sobres Y vamos a ver Que nos toca Sobres de 45 mil Que lindo sería Meter un héroe Un Eriks En un mané Lukaku Sonaldo A ver Me gusta Panel francés DC Hermoso 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 Primera vez que me toca Mbappé Una 100 mil monedas Ponele que es 100 mil monedas 100 mil monedas Para casa Pero antes lo voy a probar Porque todavía En lo que va de FIFA 18 No lo probé Me gusta Porque me tocó Un panel de 100 mil monedas Pero no es bueno Porque el bueno Dejame soñar Que me toquen estos dos A ver el primero Y ahora si El último sobre De 45 mil Recuerden que en la descripción Sorteo Por 60 dólares Para abrir unos sobrecitos De la mano Del Black Friday A ver A ver A ver Tampoco hay Para mí Posta Ha